...en esta noche, gloria al nombre del Señor. Para que estén aquí, levanten sus manos, gloria al nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Muy bien, como dijo el hermano, gloria al Señor. Mi nombre es Rafael Emilio Estrella y Rosó. Bendito el nombre del Señor. Nos congregamos en la iglesia, Cristo de las Rocas Primeras, nuestra pastora, Elena Magía de Alvarado, gloria al Señor. Pertenecemos al ministerio evangelístico, Cristo ya le viene, gloria al Señor. Nuestro presidente, Domingo Hernández, va a estar pasando por aquí, le den un saludo, bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor.